Este es el paraíso de la corrupción ferroviaria en Argentina. En mi país viven muchos uruguayos porque no hay diferencias entre Montevideo y Buenos Aires. Es la cultura del río de la Plata. Hay más diferencias por ahí. Entre un porteño y un jujeño que entre un porteño y un montevideano. Son las cosas. Son las cosas de la patria grande. Hoy vamos retomando, retomando lentamente. Nos queda mucho por hacer, pero todos tenemos brutal responsabilidad histórica. No podemos perder este partido. La estación Pilar, pero no Pilar de la línea San Martín, sino Pilar del ferrocarril línea Urquiza. Por acá, en su momento, pasaba uno de los trenes más polémicos de esta estación. Salía uno de los trenes más polémicos de toda la historia ferroviaria. El Tren de los Pueblos Libres. El Tren de los Pueblos Libres era un servicio ferroviario que unía Argentina con Uruguay. El mismo atravesaba un recorrido total de 813 kilómetros. Y circulaba sobre las vías del ex ferrocarril General Urquiza. Por las vías por donde pasaba el por entonces clausurado en el año 2011 Gran Capitán. Su idea era comunicar nuevamente, como había ocurrido entre los años 1982 y 1985, las ciudades de Concordia y Salto. Y luego de 26 años de interrupción ferroviaria, la comunicación entre ambas ciudades fue reinaugurada. A pesar de que la misma siempre se mantuvo activa para el transporte de cargas. Su primer viaje lo realizó el 23 de septiembre del año 2011. Partiendo desde la estación Pilar en Argentina y con destino a Paso de los Toros en Uruguay. Sin embargo, el tren solo llegó hasta Salto, ya que todavía no tenía habilitación por parte del Ministerio de Transporte de Uruguay para operar más allá de esa ciudad. Y es por eso que hasta Paso de los Toros, el tren operó completamente vacío. Para el 30 de septiembre de ese mismo año, sí pudo reanudar todo su recorrido, pero como prueba, por el lapso de 6 meses. A pesar de las constantes promesas de tener un servicio diario que una a ambos países, el tren solo operó 6 veces hasta Paso de los Toros y luego fue cortado en Paysandú a partir de noviembre del año 2011. Un mes más tarde, el servicio fue nuevamente acortado, llegando esta vez hasta Salto. Finalmente, en febrero de 2012, dejó de circular. ¿Y por qué? Principalmente a la empresa que tenía la concesión del ramal en suelo argentino. Atrás mío está el viejo andén de la estación Pilar de la línea Urquiza. De acá salía el Tren de los Pueblos Libres, inaugurado en septiembre del año 2011 por entonces las autoridades de Argentina y Uruguay. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Ustedes pensarán, un tren binacional, tal cual pasa hoy, lo va a manejar una empresa seria con subsidios de ambos estados, no lo va a dejar a la intemperie para cualquier cosa que quieran hacer y por supuesto van a tener responsabilidad de todo y bajo ningún punto de vista va a ser un negociado. Todo lo contrario pasó. Trenes de Buenos Aires, Sociedad Anónima, fue una empresa privada argentina. Que explotó en régimen de concesión la operación del servicio de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires de las líneas Mitre y Sarmiento entre los años 1995 y 2012. En las vías del ferrocarril Mitre también estuvo a cargo del servicio de pasajeros entre Buenos Aires y Rosario y además, desde 2005 hasta 2012 conformó, junto con Ferrovías, Metrovías y el Estado Argentino la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, mejor conocida como UGOFE, que gestionó en forma transitoria el servicio metropolitano de pasajeros de los ferrocarriles San Martín, Belgrano Sur y Roca. Sin embargo, la empresa no estuvo exenta durante gran parte de su historia de polémicas increíbles. Sus fundadores fueron los hermanos Claudio y Mario Sirigliano, quienes ya en el año 2001 registraban múltiples multas e incumplimientos en sus planes de inversión en el ferrocarril metropolitano. Según la CNRT, TVA había registrado en 1996, tan solo dos años después de haber obtenido la concesión, 200 accidentes entre las líneas Sarmiento y Mitre. Al cabo de los 10 primeros años de concesión, TVA registraba 879 accidentes por la línea Mitre y 1.198 accidentes en el Sarmiento. El fin de la concesión de los trenes metropolitanos ocurrió luego de dos tragedias ferroviarias completamente evitables. La primera ocurrió en Flores, en el año 2011. El martes 13 de septiembre de ese año, en el paso a nivel de las calles Artigas del ramal Moreno 11, una formación de la línea Sarmiento envistió un colectivo de la línea 92, para luego chocar con otra formación que estaba en la vía de enfrente. El mismo ocurrió debido a que el paso a nivel que tenía que estar controlado por una señalización automática, potestad de TVA, no se encontraba en funcionamiento. El otro grave accidente fue el ocurrido en 11 en el año 2012. Una formación que ingresaba a esa estación no logró detener su marcha y colisionó con el sistema de paragolpes de contención de la estación. Debido al pésimo estado de los Toshiba, 51 personas fallecieron y más de 700 resultaron heridas. Luego del siniestro en la estación 11, TVA quedó al descubierto, su falta de mantenimiento, su pésima gestión de los ferrocarriles del área metropolitana y los enormes subsidios que recibían por parte del Estado Nacional sin aplicarse los mismos dentro de la operación del ferrocarril hizo que se le quite la concesión. Pero ¿qué es lo contradictorio de todo esto? Que durante los años 2011 y 2012, TVA, Trenes de Buenos Aires, operó el Tren de los Pueblos Libres. Sí, el famoso tren que solamente llegó seis veces a paso de los toros, el famoso tren de los múltiples escándalos de corrupción y que jamás tendría que haber sido inaugurado con las formaciones que se utilizaron, era operado del lado argentino por Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima. Bueno, como bien habrán visto recién, efectivamente, el Tren de los Pueblos Libres se lo dieron a la empresa TVA, Trenes de Buenos Aires. Sin embargo, hay algo bastante interesante, bastante particular respecto de TVA. Sí, lo mismo que están pensando ustedes. TVA no es para nada una empresa limpia, una empresa libre de corrupción, una empresa en donde las cosas funcionaron de forma transparente. De hecho, es más, el negociado estaba por otro lado. Si no, mira esto. El Grupo Plaza de Inversión fue una corporación de transportes públicos y uno de los grupos multinacionales económicos más importantes de la República Argentina. Era administrado, adivinen por quién, por los hermanos Claudio y Mario Sirigliano. Los dos que también eran los presidentes y dueños de Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima. El por entonces Grupo Plaza tenía en sus manos la concesión de diferentes líneas de colectivos que circulaban por el área metropolitana de Buenos Aires. El 61, el 36, el 141 eran algunos de aquellos que formaban parte de su recorrido. Sin embargo, su micro más reconocido era el famoso 129, que hacía el servicio entre Buenos Aires y La Plata, siendo la principal competencia de la por entonces línea roca. Siempre se dijo, ¿cómo es que un grupo como Plaza, operado por los Sirigliano, podía seguir obteniendo líneas tras líneas de colectivos, no solamente en Argentina, sino también en Brasil, Chile, Paraguay y hasta incluso Estados Unidos? ¿Y cómo los mantenía si al mismo tiempo tenía que encargarse del servicio metropolitano de trenes del área metropolitana de Buenos Aires en la línea Sarmiento y en la línea Mitre? Justamente porque utilizaba los subsidios del Estado Nacional. Esos subsidios que tenían que ir al mantenimiento de las líneas metropolitanas y al mantenimiento del posterior tren de los Pueblos Libres, no fue para ese lado, sino para un entramado mucho más macabro. Bueno, acá vemos también toda esta curva del fondo que, obviamente, como ustedes supondrán, está completamente abandonada. Nada, nada circula acá. En el año 2017 fue la última vez que un tren de trabajo pasó por estas vías para llevarse a los dos Wadlopper que estaban en el tren de los Pueblos Libres. Uno se lo llevaron al actual servicio de posadas de encarnación, hoy funcionando. El otro, almacenado en diferentes talleres de trenes argentinos operaciones. Sin embargo, algo bastante interesante, y volviendo a lo de antes. Como dijo el pollo sobrero en mi podcast Andén Sin Salida, las privatizaciones y las concesiones son un curro. Pero hace poco, el Banco Interamericano de Desarrollo sacó un informe que decía que a nosotros los usuarios nos sale el doble, o casi el doble, sacar un tren del Belgrano Norte que uno del Belgrano Sur. Siendo del Belgrano Sur, hoy operado por SOPS, estatal. Y Belgrano Norte concesionado. Concesionado a ferrovías. Sí. ¿Por qué pasa esto? Porque tenés que pagar en intermediario. Y pero entonces... Y ahí está... Romero. Romero. Y pero entonces es todo un circo. Claro. ¿Y cuál es la finalidad de un gobierno que te dice no hay plata, que te dice un privado la maneja mejor, nos tenemos que ahorrar los costos... Beneficiar a sus amigos. Las concesiones y las privatizaciones son un curro. Considerando que el tren de pasajeros en general no da ganancias, sino todo lo contrario, da pérdida. Si acá no tenés un tren de cargas pasando, no vale la pena. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál era el negocio de trenes de Buenos Aires? ¿Cuál era el negocio de los cirigliano? Justamente había dos cuestiones en el medio. La primera eran los subsidios que recibía por parte del Estado. Y la segunda, el lobby automotor. Luego de la tragedia de once, los hermanos cirigliano fueron sentenciados y condenados a cumplir una condena por crímenes en los que se lo consideró a ambos coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 más en la tragedia de once. Los hermanos cirigliano siempre tuvieron buenas relaciones con el poder público. Primero, con el expresidente Carlos Menem, quien les dio absolutamente todos los beneficios de operar, a su beneplácito y sin ningún tipo de control, lo que eran las líneas Mitre y Sarmiento con la excusa de la privatización urgente de los trenes. Qué casualidad, siento que estamos viviendo un déjà vu con los tipos que gobiernan ahora. Con la llegada al poder por parte del matrimonio Kirchner, esos vínculos no se terminaron. Y el nexo entre los Kirchner y los cirigliano era Julio De Vido, ministro de planificación de ese entonces. Con el siniestro ocurrido en la estación once, todo cambió. Florencio Randazzo, por entonces ministro del interior, asumió el control de todo lo que tenía que ver con las líneas metropolitanas. Compró trenes nuevos e intentó darle valor a los trenes con la estatización. Sin embargo, no todo es como parece tan lindo. Efectivamente, como les dije antes, el negocio no eran los trenes, el negocio era el automotor. ¿Y por qué? Esta era la vieja entrada de la estación Pilar del Tren de los Pueblos Libres. Sin embargo, hay algo bastante interesante dentro de todo esto. Claro, el Tren de los Pueblos Libres no llegaba a la croce, no llegaba a Antonio de Voto, no entraba a Capital Federal. Terminaba acá, en la estación de Pilar de Lurtiza. ¿Por qué? Porque acá ocurría el famoso traslado. Ustedes conocerán posiblemente a Sirigliano, el dueño de TVA, el ex dueño de TVA, los hermanos Sirigliano, hoy condenados por corrupción debido a lo ocurrido después de la tragedia de Once y de Flores del ferrocarril Sarmiento, el cual también habló el pollo sobre él en mi podcast Andén Sin Salida, se los voy a estar dejando en las pestañitas de acá arriba para que lo vayan a ver. Y aparte de todo eso, acá había combis, micros del famoso Grupo Plaza. Grupo de colectivos de combis, de micros chiquitos, justamente comandados por el Grupo Sirigliano. Ahí estaba el negocio. El negocio estaba en trasladar y darles un pasaje adicional, o que tengan que pagar, mejor dicho, un pasaje adicional, a las personas que venían en el tren de los Pueblos Libres desde Uruguay y después acá pasar y combinar con una combi para tener que llegar a Capital Federal. Algo bastante común en nuestras prácticas ferroviarias, dejarte afuera y que tengas que combinar con un grupo automotor, con una combi, con un micro, o qué casualidad, del mismo grupo. Y que justamente es el que les da la verdadera ganancia. Cualquier servicio social, sea dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro de cualquier provincia, como nombraba, los que van a Córdoba, Tucumán, Patagónico y el Gran Capitán, justamente son trenes sociales, que cumplen una verdadera función social, donde muchas veces si no está, la gente no puede viajar. Hoy en día puede ser que haya otras posibilidades, pero por algo, a ver, los ferroviarias se formaron para eso, para unir los pueblos, para poder llevar a la gente. La carga después, por supuesto, la carga también. Acá también circulaba el Urquiza Cargas. Claro, aquí va hasta Martín Coronado y a la Croce también en su momento. Entonces, justamente los servicios sociales son los que más deberían estar, porque como dije, justamente es un derecho humano viajar, tener la posibilidad libre de viajar cómodo o como quiera a un destino. Como bien dije también en mi video, hablando del Gran Capitán con Lucas, de Amigos del Ferrocarril Urquiza, esa no es la importancia del tren. El tren no es un negocio, el tren cumple un bien social. Para el negocio están las cargas, para el negocio está el transporte de mercaderías. Si el negocio, si consideramos a la mercadería como una persona, o mejor dicho, una persona como una mercadería, el tren deja de cumplir su función. El tren era supuestamente de los pueblos libres. Sin embargo, qué tan libres somos los pueblos, ¿no? Si te gustó este video, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita y nos estaremos viendo en un nuevo blog capaz en alguna tierra ferroviaria abandonada. Chau.